Gente, en este vídeo vamos a hablar de likes moriba, vamos a ver la cantidad de dinero que pide el canterán al Barça por renovar, vamos a hablar de lo último de Leo Messi, de la reunión entre el Barça y Emerson Royal, y la puja que tiene el Barcelona con el Real Madrid por uno de los cracks de la pasada Eurocopa. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like, y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación con dos noticias sobre likes moriba, la primera, el nuevo palo del Barça al canterano, se queda fuera de la convocatoria para el último partido del filial, y Leis continúa castigado en el Barça. Cuando comenzaron los problemas para renovarle el contrato, se filtró que la directiva tomó la decisión de apartarle de los planes del primer plantel, a los que es claro aspirante, mientras la situación no quedara resuelta en los despachos. Esto le ha llevado a quedarse fuera de la convocatoria del último amistoso del filial, el club anunció en sus redes sociales la relación al completo, en la que él no aparece. Es poderosamente llamativo que el centrocampista no se encuentre en la convocatoria, porque lo usual hubiera sido que su entrenador, Sergio Barjuan, quien ya aseguró en una entrevista que pretende ayudarle en esta difícil etapa, le hubiera incluido para verle en el campo, le tocará pues ver el partido como espectador. En otras circunstancias quizá el likes habría sido llamado, incluso para la gira alemana del primer equipo. Cada día sin probarse con los mayores o como mínimo con el Barça B, se presenta como una oportunidad perdida para el talentoso canterano, cuyos agentes han de dirimir cuanto antes la sinuosa tesitura en los despachos que le condiciona. Y es que aquí podéis ver la lista del Barcelona B para este siguiente partido, en el que no aparece Unileis Moriba, que es que está pidiendo una cifra brutal de dinero por renovar con el Barcelona. La renovación del canterano se ha convertido en uno de los inesperados problemas que se ha encontrado el Barça en el mercado de fichajes, todo ello debido a la negativa del canterano de 18 años de aceptar la oferta de renovación que el conjunto azulgrana le ha puesto encima de la mesa, estando muy lejos de las cantidades cercanas a los 6 millones de euros por temporada que pide el joven centrocampista para seguir jugando en el Camp Nou. Según desvela Mundo Deportivo, la negociación tras la última reunión entre el club azulgrana y los agentes del likes sigue totalmente estancada, no llegando a un acuerdo para extender su relación contractual con el conjunto azulgrana, la cual finaliza el 30 de junio de 2022, lo que sigue alimentando los rumores acerca de una posible salida en este mercado de fichajes, donde equipos como el Real Madrid, el Manchester City y la Juventus de Turín están muy atentos al futuro inmediato del centrocampista de tan solo 18 años. El equipo culé cree tener tiempo suficiente para negociar las condiciones del nuevo contrato con el ex Moriba y llegar así a un acuerdo para la renovación, pudiendo evitar así la salida de una nueva perla de la Masía, algo que se ha convertido en habitual en los últimos tiempos en Barcelona, siendo esta otra de las grandes prioridades que se ha marcado la dirección deportiva para no comenzar, con mal pie el nuevo proyecto tras la llegada de Joan Laporta a la presidencia. Por tanto chicos, 6 millones de euros por temporada es lo que pide el ex Moriba, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y es que está junto a Luis Suárez de vacaciones. Y es que los dos cracks ya están juntos en Ibiza. El crack argentino y el delantero del Atlético de Madrid partieron este jueves desde el aeropuerto del Prat hacia la isla Balear, donde pasarán juntos el último tramo de sus vacaciones antes de regresar a los entrenamientos. En el caso de Messi, el Barça deberá resolver antes los problemas del límite salarial para poder anunciar oficialmente la renovación del Rosarino, que sigue tranquilo a pesar de la situación. Varios medios cazaron la llegada al aeropuerto tanto de Messi y su familia como la de Luis Suárez, quien ya llevaba varios días en Cataluña, pues en los últimos días él mismo publicó una imagen en la Costa Brava. Ahora los dos inseparables amigos tendrán tiempo de ponerse al día después de un verano muy intenso en el que Messi conquistó la Copa América con la albiceleste, mientras que el Uruguay de Suárez cayó en cuartos de final frente a Colombia. Tras unos días en Miami y República Dominicana, Messi llegó este miércoles por la mañana a la capital catalana, donde solo ha estado 24 horas antes de iniciar el último tramo de sus vacaciones de verano. El Barça confía en poder anunciar la renovación de Messi cuando el equipo regrese de Alemania. Sería entonces cuando el 10 se reincorporaría a los entrenamientos. Y dejamos a Messi apurando sus últimos días de vacaciones y vamos a hablar de la puja que hay entre Barça y Real Madrid por Mikel Damsgaard. El danés se ha convertido con méritos propios en uno de los jóvenes talentos más prometedores de la élite del deporte rey en la actualidad. Sin duda destacó con creces con Dinamarca en la Eurocopa, quedándose a un paso de alcanzar la gloria. Sin embargo, el combinado de su país natal se veía frenado por Inglaterra en semifinales. El duelo se resolvió en la prórroga. Como era de esperar, el potencial del jugador de la Sampdoria no está pasando inadvertido en el viejo continente, sin ir más lejos. Tal y como aparece publicado en Tutosport, FC Barcelona y Real Madrid se mantienen tras los pasos de este magnífico mediocampista. Es decir, puede desatarse un duelo de altura entre dos de los colosos más emblemáticos de la liga. Kules y Merengues están dispuestos a realizar un esfuerzo por el de Gilling, coincidiendo con la ventana de transferencias de este verano. Eso sí, los italianos no van a prescindir de los servicios de Damsgaard a cualquier precio. De hecho, la citada fuente apunta que su valor de mercado oscilaría entre los 30 y los 50 millones, una cantidad exigente, sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus. Un diamante en bruto que también ha encandilado a dos de los potenciales equipos de la Premier, a saber, Liverpool y Tottenham Hotspur. Desean anticiparse a Barcelona y Real Madrid en las negociaciones con la Sampdoria por Mikel. Habrá que permanecer al tanto de las novedades que se produzcan al respecto, dado que ya ha dado muchas evidencias de la calidad que atesora con el cuero en sus botas. Por tanto, así lo asegura Tuto Sport el Barcelona tras los pasos de Mikel Damsgaard. Vamos a hablar ahora de la reunión entre el FC Barcelona y uno de sus fichajes de esta temporada, de Emerson Royal. La mala situación económica del club ha provocado infinidad de rumores sobre él desde que su llegada se hizo oficial. De hecho, desde hace muchos meses se rumoreaba que el Barça podría decidir hacer caja con él para solucionar parte de sus problemas financieros. Por eso, esto es algo que había que considerar incluso después de confirmarse su incorporación. No obstante, en estos momentos parece que su salida está al 100% descartada y que el ex del Real Betis competirá con Serginho Dest por un puesto en el carril derecho del conjunto barcelonista. De hecho, en el diario Sport aseguran que este jueves 29 de julio el club se reunirá con el entorno del carrilero para definir cómo y cuándo será su presentación. Lo único que se sabe hasta el momento es que está citado para incorporarse a la pretemporada de su equipo el lunes 2 de agosto, por lo que antes deberá pasar los test PCR pertinentes. Por ello, el Internacional con Brasil aterrizará en la ciudad condal este sábado, dos días antes de empezar a trabajar. Todo indica que la presentación del exbético podría ser entre el 5 y el 6 de agosto, una vez el Barcelona haya jugado su cuarto amistoso de preparación en Salzburgo contra el Salzburgo. No obstante, como Emerson no estará presente en ese duelo, no se puede descartar que desde la entidad le propongan que sea el martes 3 solo un día después de su regreso al trabajo. Habrá que ver también qué pasa con su supuesta renovación, ya que hace un par de meses se dijo que el Barça quería ofrecerle una ampliación hasta 2026, tres temporadas más de las que tiene ahora firmadas. El agente del carrilero Federico Pena negoció con los culés en el Cambrou en junio, pero todavía no hay nada oficial. En los próximos días podría haber novedades acerca de esta extensión de contrato. Por tanto, chicos, va a tener competencia Emerson en este lateral derecho del Barça para la temporada 2021-2022. Junto con Sergi Roberto y Serginho Dest, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!